Es una estrella a punto de brillar. Tengo que ver la manera de entrar. Está abierto. Bueno, cuando menos lo logre. ¡Maldolte! ¡Maldolte! No, quería que le dijera que vine, Leti. Pues sí, pero me sacó del show y adentro está el cuartel. Está bien, bueno, olvídese del cuartel, véngase. No, 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 don Fernando. Yo vine con ellas y aquí me quedo. No podemos hablar en la calle, Leticia, por favor. Bueno, les voy a avisar que me voy con usted. Eh, sus amigas la vieron salir conmigo y no creo que se preocupen demasiado. ¿Dónde quiere que vayamos? A ver, no sé, pues, ¿a usted qué se le ocurre? Pues a un lugar donde podamos hablar tranquilamente, ¿no? En paz, en paz. ¿Qué les traemos a los señores? ¿Qué va a tomar, Leti? Una limonada, por favor. A mí trágame un whisky. En un momento, señor. ¿De verdad no quiere algo más fuertecito, Leti? No, no, gracias, don Fernando. Está bien, pero véanme a los ojos. Porque el problema de hoy comenzó por su culpa, Leti. ¿Por mi culpa? ¿Yo qué hice? Ay, no se haga, por favor, no es que hice. Que, 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 dígame, ¿qué ya no se acuerda? Yo no le hice nada malo, don Fernando. Hoy usted estaba editando algo en postproducción, ¿o no? Y me dijo que era un detrás de cámaras del comercial de ropa interior. ¿Sí o no? ¿Por qué no me mostró el detrás de cámaras que estaba editando, Leti? Bueno, es que yo sí quería, pero como llegó don Ricardo Lascurán y usted presentó el comercial, pues se me olvidó y, por cierto, ni terminé de editar el video. ¿Ah, no terminó de editar el video? No, de verdad, es que con la prisa. Con la prisa, la prisa, la prisa. Por eso no lo terminé, de verdad, pero mañana voy a ir. Eso no es cierto, Leti, no me mienta. A mí no me mienta. Lo está diciendo las dudas. Mentiras, don Fernando. Pero, ¿y usted cómo sabe que le dije mentiras? Permítame un segundo, Leti. ¿Se siente bien, señor? Sí, sí, gracias, gracias. Muy bien todo, gracias, gracias. Soy un imbécil, me descubrí yo solo, acusé a Leti de mentirosa. Y para demostrárselo, pues tendría que confesarle que vi el video con el imbécil de Tomás Mora. Ay, cómo eres animal, Fernandito. Joven, otro whisky, por favor. Sí, señor, enseguida. Es que tengo un poco de sed. Don Fernando, yo creo que no me quiere contestar lo que le pregunté. ¿Me preguntó algo, Leti? No, 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 no me acuerdo. Sí, sí le pregunté. ¿Cómo sabe que el detrás de cámaras era una mentira, don Fernando? Su whisky, señor. Gracias. Gracias. Mira, Leti. Yo no sé bien si usted me mintió. O sea, me pareció. Supuse que así había sido, pues. Pues hace ratito, don Fernando, usted lo dijo como si estuviera muy seguro. Usted está diciendo mentiras, Leti. No, Leti, usted es muy mañosita, ¿verdad? ¿Por qué, don Fernando? Me interroga a mí, siendo que no me... O sea, me dice que por qué no le contesto una pregunta que usted me hizo cuando yo fui el que empecé con las preguntas. Pues yo le pregunté primero por qué estaba tan nerviosa cuando entré a posproducción. Leti, es muy importante que Fernando no se entere absolutamente de nada. ¿Me entiende? No puedo decirle por qué, pero sí estaba muy nerviosa, don Fernando. Leti, Leti, pero el de atrás de cámaras era mentira, ¿verdad? ¿Qué estaba editando, Leti? Quiero la verdad. Dígame, quiero la verdad. No puedo contarle, don Fernando. Bueno, ¿qué pasó con Fernando? Ay, Marcia, ¿todavía no te duermes? Ya te dije que tengo insomnio. ¿Qué pasó con Fernando? Bueno, pues, después de que colgamos, me enteré de que Fernando y la garnacha ya se habían ido. ¿Fernando se fue con Leticia? Ajá. Así es, Marcia, y eso no es ninguna novedad, porque... ¿A dónde fueron? Ay, Marcia, pues yo no tengo idea. Marcia, ¿no se supone que lo ibas a vigilar? Sí, sí, Marcia, pero pues yo qué voy a saber de que ellos... Señorita, circule, por favor. ¿Te puedes callar, por favor? Ay, no, Marcia, no era a ti. Cuando yo llegué, ya no estaban. ¿Qué querías que hiciera? Se fueron y ya, punto. Entonces supongo que tampoco averiguaste nada sobre la supuesta traición de la novia de Fernando. Ay, Marcia, no seas tonta. Eso se lo dijo al taquillero solo porque él quería... Ay, ya, 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 Alicia, deja eso por la paz. Pero, por favor, mañana te encargas de vigilarlo. Mañana es sábado, Marcia. ¿Qué quieres, que vaya a meterme a su casa? No, 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 mira, claro que no. ¿Sabes qué? Ya, déjalo. Ay, Marcia, pero no te enojes, tranquilízate. Después te hablo. Ay, pobrecita, por eso estás sola. Ah, no lo puedo creer. ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se ríe, Leti? ¿Que me va a negar que se casa con Tomás Mora? No, es que... No, no, ¿por qué me hace esto, Leti? ¿Por qué no me dijo nada, eh? ¿Por qué? Fernando, yo, la verdad... ¿Por qué se va a casar con ese tipo? ¿Por qué? Calme, don Fernando, calme. No, nada de calme, nada de calme. Lo hace para vengarse de mí, por supuesto. ¿Vengarme? ¿Pero por qué? ¿De qué, don Fernando? Sí, sí, Fernando, seguro. Leti leyó la carta, no te dijo nada y se va a casar con Tomás Mora pues para vengarse de mi amiguito, Fernando. ¿Por qué querría vengarme de usted, don Fernando? Por nada. Por nada, por nada. Nada más. Soy un idiota. ¿Ya no se acuerda, Leti? Usted tiene embargada la empresa. Por supuesto que me acuerdo, don Fernando, pero ¿qué tiene que ver eso con una venganza? Sí, sí, claro, claro, Leti. Ay, estoy diciendo puras tonterías, ¿verdad? Además, la venganza es algo muy feo, Leti, muy feo, porque envenena el alma. A ver, don Fernando, volvamos al principio. Usted dijo que yo quería vengarme de usted. Sí, sí, casándose con Tomás Mora. Aquí está tu material sin editar, o sea, todo lo que grabaste sin cortes. Sí, sí, es que aquí estoy con mi amigo, Tomás. Sí, él es una gran persona. Sí, siempre me hace mucha gracia todas las cosas que me dices. Sí, sí, él es mi mejor amigo, es como mi hermano. Fernando, usted de pura casualidad, bueno, claro, de otra forma no se explica. Ah, ¿qué? ¿De qué habla, Leticia? Usted vio un DVD que decía Leti 1, ¿verdad? Pues, mire, yo no hubiera querido, pero como usted andaba muy misteriosa, pues, pues... Lo vio, ¿verdad? Sí, 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 lo vi, lo vi, Leti, sí. Ah, ¿no? Que no se ríe, que me pone nervioso. Don Fernando, perdón, pero la verdad no sé cómo ese DVD llegó a sus manos. A mí hasta se me había olvidado. Me quiero explicar qué es todo esto, por favor. Fernando fue una tontería. Tomás inventó que nos íbamos a casar para quitarse de encima a una señora que se llama Matilde porque ella quería ligárselo a la fuerza. Matilde es mujer. Lo que habla con la voz, ¿sí? Los futuros señor y señora Mora, ¿es mujer? Sí, esa. Entonces usted y Tomás no... ¿Cuántas veces le tengo que decir que yo no tengo nada que ver con él? No le podría decir una mentira acerca de eso, don Fernando. Él es mi amigo y nada más. Esa es toda la verdad. Está bien. Está bien, Leti, pero ahora hábleme del otro video. ¿Otro? Sí, uno que Saimo tuvo que entregarme porque yo lo obligué. Lo que pasa es que a usted se le olvidó ponerle código postal de mis papás, así que... Don Fernando me van a matar. Era una sorpresa. Bueno, pues también vi ese video, Leti. Y como podrá imaginarse, pues no entiendo nada porque además habló en clave. Fernando, qué horror, don Fernando. Qué horror, don Fernando. No, no, no. Véanme los ojos, Leti. ¿Qué pasó? Y quiero la verdad. Es que eso no se lo puedo decir porque no es un secreto mío, don Fernando. Es un secreto de sus papás. No, es que para mí es muy importante saber de qué se trata, Leti. ¿Me promete que va a ser como si no lo supiera? Sí, claro, claro. Sus papás me pidieron que sacara ese video de las casas en venta porque... le quieren regalar una para su boda. Madre, ¿sólo eso era, Leti? No lo puedo creer, sólo era eso, Leti. Y yo pensando en el embargo. Pero lo más triste de todo es que yo no he tenido la intención de lastimar a doña Marcia. Perdón, Leti. Sin querer, le escuché. Don Fernando. Digo, Leti, usted cada día me sorprende más que me está sufriendo por Marcia en lugar de ponerse contenta porque no me voy a casar con ella. Es que yo no puedo estar contenta sabiendo que ella va a tener un dolor tan grande, don Fernando. Leti, ¿de verdad prefiere estar usted en lugar de Marcia? Digo, ¿quiere que sufra yo casándome con ella sin amor? No, 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 no. Lo único que me interesa es que usted sea feliz, don Fernando. Nada más eso. Mi felicidad es usted, Leti. No, Marcia. Yo no quiero sufrir. Y yo tampoco quiero que nadie sufra, don Fernando. Yo sé que para doña Barcia va a ser muy doloroso. Insoportable que usted rompiera con ella un día antes de la boda. Estoy en un conflicto, don Fernando. Por favor, olvídese de lo que dije. Usted tiene que decidir por sí mismo. Yo... Yo lo único que quiero es que pase lo que pase. Quiero que sepa que mi amor por usted es eterno. Mire, le prometo una cosa. En cuanto Marcia regrese de Alemania, voy a cancelar mi compromiso con ella. Ya no lo pienses más y deja de soñar. Mejor abre la puerta de la felicidad. Ya no lo pienses más. Decídete a volar. Eres la fea más bella y no te has dado cuenta que cada día te quiero más. Gracias.